Hola, mi nombre es Susana Herrera y soy la creadora del Ñam del Pancake. Este emprendimiento nace de una promesa de Dios basada en un versículo, Primera de Reyes 17-14, dice la palabra que siempre habrá harina y aceite de oliva en los recipientes hasta que vuelvan a florecer los cultivos. Bienvenidos a la preparación del Ñam del Pancake. Para esta preparación vamos a utilizar 250 gramos de avena, 30 gramos de almendra, 30 gramos de arándanos y 20 gramos de chía. Vamos a utilizar 10 bananos y una copa de leche. Los arándanos y la almendra lo vamos a picar para ingresarlos en la receta. La receta la pueden preparar en sus casas, es súper sencillo, los ingredientes son muy fáciles de conseguir y lo pueden tener como una opción para los día a día al desayuno. Cada que ingresamos uno de los ingredientes vamos a asegurarnos de revolver la mezcla para que cada vez nos quede más homogénea. Recuerden que la chía nos debe quedar bien hidratada con la copa de leche, con la taza de leche que añadimos a la mezcla. Y hasta el momento hemos logrado hacer entregas muy bonitas en el municipio de Urrao. Las personas se han unido muy, muy, muy bellamente a este emprendimiento y en este momento me encuentro entregando en Medellín y en parte del oriente antioqueño. ¿Cómo lo he hecho? Mi experiencia laboral me ha dado la oportunidad de conocer varias cosas o varias formas dentro del comercio electrónico y una de ellas son las plataformas que apoyan logísticamente los emprendimientos. Yo tomo los pedidos de martes a sábados y los lunes estoy entregando en Urrao y en Medellín. Los lunes a las 2 de la mañana, sí, 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 el pancake, el ñam del pancake se va para Medellín y allá la plataforma de comercio electrónico hace los domicilios. Y aquí en Urrao los entrego yo en este momento, esperemos que en algún instante, Dios permita, lo puedan adquirir en varios establecimientos. Todas las entregas siempre se hacen con dos regalitos en el sabor. Uno es fijo y es que al menos la mitad de los pancakes vienen con un ingrediente adicional. No es secreto, pero qué rico que lo descubran en el camino y ustedes digan, Susana la rompió con esto. Y el segundo ingrediente, el segundo regalo siempre es un untado. Nos ha acompañado el requesón, mermeladas, chocolate, miel, la miel tradicional de maple y ese siempre es distinto, diferente todas las semanas. Entonces qué rico que se unan al ñam del pancake y descubran estos sabores. Y quien se dé cuenta de cuál es el ingrediente adicional de la mitad de los pancakes, me puede escribir, me pueden seguir en Instagram como arrobae.legoland y escribirme de qué se dieron cuenta de qué traía el pancake. Bocadillo. Este es el regalito, uno de los regalitos que va en el ñam del pancake. Para cuando ustedes prueban y dicen, fue madre, qué fue lo que me salió tan rico. Sí, 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 bocadillo. Sin embargo, cuando ustedes preparen la receta para aquellos que se animen, le pueden adicionar pasas, chispitas de chocolate, intentar otra fruta, todo se vale en el ñam del pancake. Y así van quedando los ñam. Vamos sacando uno por uno. Así doraditos, bien ricos. Les cuento, el nombre del ñam del pancake nació la primera vez que yo saqué el pancake como al público. Fue gracias a dos compañeras, Easy Sikei de acá de Urrao. Me compartieron un espacio en la mesita en el festival Jibusú y yo salí con 40 pancakes después de que le pedí permiso a mi hermana para utilizar la receta. Ellas me brindaron ese espacio y una de las primeras personas que llegó a probar y a degustar el ñam del pancake, el pancake en ese momento hizo una cara de delicia y de deleite con este producto que yo quedé ñam. Y así se quedó. En las redes sociales empecé a mostrarlo como el ñam, el ñam, el ñam con 3A. Ñam. Porque así de rico y delicioso es. Producto que no tiene conservantes, por el momento no maneja conservantes y si se dieron cuenta es súper saludable, súper nutritivo. Las entregas del pancake siempre vienen con dos regalitos en el sabor y esta vez nos acompaña una mermelada. Si algo me ha gustado a mí de este emprendimiento son las colaboraciones con marcas también de Urrao. Entonces vamos a ingresar el regalito en estas copitas para que ustedes disfruten ese ñam con esta deliciosa mermelada de Uchuba. Recuerden que este es el untado y el untado siempre cambia todas las semanas. Entonces esta es la caja de los 10 ñamitos y vamos a empacar 5 sin el ingrediente adicional y 5 con el ingrediente adicional. Y el regalito del sabor. Yo disfruto todo del ñam del pancake. Desde hacer las compras, prepararlo, empacarlo y marcar cada uno de los pedidos. Siempre me gusta que vaya la tarjetita con la promesa con la que nació el emprendimiento. Que es Primera de Reyes 1714. Las flores que me encantan, entonces ese es como el segundo paso. Y por eso a ustedes les llega tan bonito. Y el mensajito que siempre es diferente. Gracias por tu valiosa compra, por este valioso espacio. Gracias. Y la vamos a pegar. Gracias a Uncurt Televisión por este espacio.